Muy buenas tardes mis amigos de circuitotenis.com De este lado tenemos a Adrián Rossito Enfrentando a Alberto Siorgi por la Copa Kirchbaum Aquí en Pinamar En una tarde noche donde está comenzando a refrescar Pero los jugadores están dando lo mejor Para mantener el cuerpo activo Y para poder seguir con esta Copa Kirchbaum Estamos 15 iguales y 3-0 Adrián en este primer set Aquí en el tenis Pinamar Resort Un complejo muy lindo Estamos muy cómodos aquí, mucha paz en Pinamar Y con circuitotenis estamos haciendo esta Copa Kirchbaum Donde los jugadores están muy tranquilos De vacaciones prácticamente Con un clima que el viernes no ayudó tanto Por la casi lluvia Pero hoy estuvo perfecto para jugar Estuvimos desde tempranito jugando desde las 9 y media de la mañana Y ahora estamos disfrutando del partido Entre Adrián y Alberto Donde Adrián lleva una buena ventaja Para llevarse el primer set Pero como estos tenis nunca se sabe Y así es como Adrián se llevó ese game Con su saque Y ahora está recibiendo 4-0 arriba Esa pelota fue buena 15-0 Y Adrián que ahora está recibiendo Frente a un rival A un rival muy digno como Alberto Giorgi Pero que al parecer No lo está complicando Adrián Que está resolviendo muy bien el partido Y muy bien amigos Eso fue todo Mi nombre es Alan Gasparurito Y esto fue exclusivo para circuitotenis.com Desde Pinamar, Copa Kirchbaum ¡Gracias!